Música 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 Señoras y señores Estamos saliendo de la mereda y a la venta Y se ve por ejemplo El primer equipo de prensa Más destacado Me siento mucho Chocan y mucho, vamos a ver el sueño No hay que hablar, señor No hay que hablar Ya se porque no hay que hablar No hay que hablar, yo me tome con muchos Efeces Música 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 Bueno, don Arturo Jiménez es miembro de la comunidad De La Laja en donde nos encontramos en esta mañana Bueno, don Arturo, un buen plato Enmute, cuéntenme cómo fue el proceso para la elaboración de este plato Bueno, primero que todo, buenas tardes Agradecerles de antemano A ustedes, medios de comunicación Personas que se esmeran por expandir Una noticia o algo tan hermoso como lo que está aconteciendo En el día de hoy aquí en la escuela de la vereda de La Laja Arco de San Isidro Como lo pueden ver, esto está a reventar al 100% La elaboración del mute Cuántas libras de carne le echaron hoy y cuántas Esto tiene aproximadamente Esto tiene como 100 libras de carne Entre unas y otras Distinta variedad Y cuántas ollas salieron en total y cuántos platos Cinco ollas, pero de las que ya no crecen más Mira, ahí los pueden ver Cinco ollas así, de las que ya no crecen más Bueno, cuatro involucrados dentro del proceso Porque sé que están aquí Están incluso entregando ahora los platos a las personas que están consumiendo Ellos iniciaron el proceso esta madrugada O desde ayer empezaron a hacer el trabajo Si le digo la verdad, eso lo empezamos desde ayer Este es un proceso que se empezó desde ayer Aproximadamente de las ocho de la mañana Ya estaba toda la gente participando en la elaboración Bueno, otra cosa Bueno, más o menos 100 libras de carne Para tantos platos como lo menciona Pero realmente la tradición de aquí Del plato de mute de la vereda de La Lajas ¿Tiene algo en particular? ¿Qué se puede destacar? Esto es una tradición que Como dijo Diomedes Díaz ¡Esto no nos los quita a nadie! Esto es una tradición que se ha llevado a cabo por muchísimos años Durante muchísimos años Aquí ha habido un mute para dar y... Convidar Para dar y convidar Y para todo el que viene Es bien recibido con su plato de mute Bueno, los recursos se van a conseguir de otra manera Haciendo bingo, va a haber venta de productos También remate Sí, claro Y lógicamente música y otras cositas por ahí Sí, claro Y es que toda la comunidad aporta El uno aporta las yucas El otro aporta los fríjoles El otro aportó el cilantro El otro el cebollín Mejor dicho Un aporte de mucho personal De toda la comunidad Bueno, ahora que ya probé el mute como les quedó Eso está al 100% Delicioso Bueno, disfruten Que le digo algo Y lo que viene ahorita Lo que viene ahorita Lo que viene ahorita es en grande Solamente para el remate Del arco de San Niciro Ya voy a traer las dos novillas Dos novillas que fueron donadas Fueron donadas por dos personas De la comunidad Para... Para engrandecer el arco Bueno, muy bien Gracias Gracias Bueno, muy bien ¿No? ¿Antonio les hará? Consolido Bueno, muchas gracias Gracias bringe alright Antony, donde estará? Arrastralo. 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 Hágale a ver. Oh Toto. Oh Toto. A ver usted, a ver, siete años, háganle... Siete años, siete pesados. Arrastralo. Suelta, agárrese duro de uno. El otro, el otro, tira el otro